Con el permiso de las autoridades presentes y el público en general. Hace un año, iniciamos este camino en el que apostamos por la transformación de las familias mediante esfuerzos que fortalecieran y ayudaran a proyectar una mejor calidad de vida a los acapostecos. El trayecto no ha sido fácil, pues ha estado inmerso de grandes retos, pero también de grandes satisfacciones. Los cuales se ven reflejados en cada una de las imágenes que podrán observar. En donde ustedes serán testigo de todas las acciones que hemos realizado en favor de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Desde el momento en que asumí esta labor, me di a la tarea de favorecer y beneficiar a niños y niñas de nuestro municipio. Jóvenes, madres, padres de familia, personas con discapacidad y adultos mayores. Poder presentar a todos ustedes el trabajo realizado por las diferentes áreas que conforman el sistema DIF en este primer año de labores, el cual está dividido en las siguientes áreas. Mencionaré en primer término el área de salud. Nuestra misión en el sistema municipal DIF es la de concientizar a la población en general de la importancia que se le debe dar a la salud, así como también realizar pláticas preventivas e informativas para fomentar el hábito de asistir a revisiones médicas y así reducir los índices de mortalidad. A través de los programas Asistencia a Desamparados y Rehabilitación, Salud Mental y Centro Comunitario de Protección, hemos impartido un total de 290 pláticas con temas como salud reproductiva, prevención del suicidio, prevención a la explotación sexual infantil y prevención a la deserción escolar. Es un orgullo haber nacido en esta, mi tierra, la heroica Zacapuáxtla. Servir a mi gente en el lugar que hoy ocupo me llena de satisfacción y a la vez me llena de dolor. Por medio del trabajo que realizo los días miércoles, desde el inicio de nuestra administración, en coordinación con los jueces aquí presentes y los presidentes auxiliares, visitando las comunidades de nuestro municipio con el objetivo de conocer las necesidades y condiciones de vida de mi gente y verlo con mis ojos, observo con mucha indignación como ellos afrontan su difícil realidad. Me complace compartir con todos ellos unos instantes de su día y poderles hacer llegar un significativo apoyo, una despensa que aminorará su hambre, un abrigo que calmará su frío y una sonrisa que olvidará su pena. Decirles que no están solos y hacer menor su pesar. Les aseguro a todos ustedes que quien no lo vive, quien no lo ve, se muestra indiferente ante la realidad tan triste de nuestra gente. Nos hemos dado la tarea de trabajar por quien más lo necesita, el sector más pobre y vulnerable de nuestro municipio. Niños, mujeres, ancianos y discapacitados, personas que han llegado hasta nosotros solicitando una ayuda. Me es grato decir que a todos a Capo Azteco, con necesidad, hemos apoyado. Brindándole medicamentos, pañal, aparatos ortopédicos, gastos de estudios médicos y de traslado, entre otros. Me llena de felicidad en este día tan importante de mi vida. Me acompañen mis niños, mis niños que están aquí, a mi derecha. José Ignacio de Nesticapan, Anayeli de Coahuatzalpan, Emanuel del Progreso, Ismael de Ayoco, Nabor de la Libertad, Alejandro de Comaltepec, Lourdes de Las Lomas, Amalia Danae de Cabecera Municipal y demás pequeños aquí presentes. A todos ustedes, valientes guerreros que con su sonrisa me alientan y me hacen sentir que el camino emprendido es el correcto. En el caminar que realizo por las comunidades de mi municipio y al toparme con las necesidades de mi gente, mi mayor interés es el de impulsar el bienestar de las familias acapuaztecas más necesitadas. Por eso, no nos detendremos en la búsqueda de nuevas opciones que brinden una mejor calidad de vida para nuestros niños, madres solteras, abuelitos y discapacitados. Exhorto al público presente a ser conciencia de la realidad en que viven cientos de sacapuaztecos y se sumen a esta honrosa labor de apoyar a los grupos más vulnerables. Agradezco a todos los presentes, pero agradezco hoy en especial a las personas que están aquí a mi izquierda, a las personas que están en este video que pude llegar y que tuve el honor de llevar a la Ciudad de México, a todos ustedes que están aquí, mil gracias por venir, a toda la gente que está aquí a mi lado derecho, ustedes saben que ahí estoy y que estaré con ustedes siempre, que vamos duro y que vamos a poder hacer muchas cosas todavía. Saben que siempre voy a estar con ustedes, que siempre contarán con mi apoyo. Señores de Zacapuazla, así vive nuestra gente, apoyemos a Zacapuazla, apoyemos a nuestra gente, a la gente que nos necesita, a la gente que vive pobre, que vive vulnerable. Voltemos a ese lado, a ese lado que tenemos cerca de nosotros. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, sí, efectivamente hoy estamos cumpliendo como ciudadanos y como servidores públicos, como lo mencionamos, pues en esto que compete cada año a dar uniforme a la ciudadanía de Zacapuazteca, de las actividades que realizamos en cada área y el sistema de municipal que a mí me compete. Sí, efectivamente cumplir con los rubros que marca el sistema directo estatal desde la ciudad de Puebla y pues los trabajos que nosotros podemos anexar, que venimos realizando en las comunidades y pues trabajos que nosotros podemos integrar al trabajo que hacemos en el DIC municipal. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, la gente que sabe de mi trabajo, lo ha podido constatar en imágenes y en el trabajo que venimos haciendo. La situación de nuestra gente en el campo, sobre todo en las comunidades, pues es muy triste y realmente la gente de Zacapuazteca vivimos inmersos en nuestro mundo y en vivir en el centro, que está un poquito mejor y que no nos damos cuenta de la realidad en la que vive la gente más necesitada en las comunidades. ¿Agradecí el apoyo de la señora Marta Eriker? Sí, lo agradecí varias veces porque efectivamente yo le agradezco, le envié un saludo, mi agradecimiento, mi respeto, mi admiración para ella, pero siempre, como siempre, y sí hago mención, le agradezco siempre el apoyo que siempre me ha dado en todas las actividades que yo he querido realizar. En su visita pasada ella también hizo mención, yo le agradezco las palabras que dijo para mi persona y de la misma manera yo le agradezco a ella el apoyo que siempre me ha dado para la gente de Zacapuazteca. ¿Te sientes contenta, satisfecha con este primer año? Sí, me siento muy contenta, aunque un poco enojada porque se paró la máquina y no se proyectaron todas las imágenes, pero bueno, la verdad estoy muy contenta, estoy muy orgullosa, muy satisfecha del trabajo que venimos realizando con mi equipo DIF, que también todas las personas que trabajan para mí y conmigo en el DIF, yo les agradezco infinitamente el trabajo porque sin ellas tampoco podría yo realizar lo que hago todos los días.